Estos meses han sido difíciles mientras navegamos la pandemia del COVID-19, también conocido como el coronavirus. Apreciamos los sacrificios que ha hecho, el uso de mascarillas, el distanciamiento social y limitar el tamaño de sus reuniones, ha ayudado a frenar la propagación del COVID-19, aunque todavía tenemos trabajo que hacer. Pero queremos hablar sobre la importancia de buscar atención médica cuando la necesita. Antes de COVID-19, la gente no dudaba en ir a hospitales y clínicas. Ahora muchas personas no van, algunas por miedo de encontrar COVID-19 y otras por miedo a importunar los cuidadores. En el Centro Médico Enloe, nuestra prioridad sigue siendo usted. Por eso, todas las personas son examinadas, reglas garantizan que pacientes con síntomas de COVID-19 no entren en contacto con otros y ofrecemos equipo de protección personal, por lo que verá muchas mascarillas, protectores faciales y más. Le urgimos que busque atención médica cuando la necesite. Juntos superaremos esto.